Con asistencia de 576 convencionistas, es decir, con el 64% de la militancia del FMLN autorizada para tomar decisiones, se instaló esta convención extraordinaria. Los que estemos de acuerdo en aprobarla, por favor, levantemos la credencial. La militancia del partido oficial autorizó buscar alianzas y coaliciones con otros institutos políticos, para lograr un tercer gobierno de izquierda. La resolución mandata a nuestro partido hacer las más amplias alianzas y la posibilidad de coalizar. En las pasadas elecciones del 4 de marzo, el FMLN ganó solo 23 diputados y unas 67 alcaldías, por lo que para las presidenciales de marzo se plantean alianzas políticas. Solamente que no vamos a hacer coalición con ARENA. El FMLN a nivel nacional está abierto a construir un proceso amplio de alianza que se conlleve a un gobierno 2019-2024. En realidad en los territorios uno tiene que estar abierto. Recuerde que ahora los consejos municipales son plurales. La dirigencia del partido llamó a la militancia a inscribirse para competir en un proceso de internas por la candidatura a la vicepresidencia. Y así Hugo Martínez tenga a su compañero de fórmula más tardar en agosto. Efectivamente hay un sector del FMLN que ha conversado conmigo sobre ese tema. No tengo una decisión tomada en este momento. Yo creo que aquí no se trata de andar ofreciendo puestos, aquí se trata de hacer una consulta con la militancia del partido. En esta convención se conoció que Medardo González será el jefe de campaña de Hugo Martínez. Asimismo se anunció que Gerson Martínez tiene una asignación especial. En este sentido nos alegra y nos enorgullece que el candidato que no fue electo es el coordinador del programa de gobierno del candidato que fue electo. Hay que preparar un programa con las políticas sociales, las políticas económicas, ya estoy en esa tarea. ¿Eso no se debe interpretar como un premio de consuelo para el señor Gerson Martínez? No, yo no sé si en tu filosofía existen ese tipo de razonamientos, pero en mi filosofía no. Muchas gracias. El candidato a la presidencia del FMLN, Hugo Martínez, anunció que en los próximos días iniciará una movilización nacional para escuchar sugerencias y propuestas de la población para resolver los problemas que más les aquejan. La primera tarea, compañeros y compañeras, es lograr mayor cercanía con la gente, estar con la gente, resolver los problemas de la gente, sufrir los problemas de la gente. El secretario general del FMLN en su discurso se solidarizó con Banda Pignato y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Enviamos un abrazo solidario a Banda Pignato, mujer valiente que dejó su país natal para venir a este país a trabajar por la superación de las mujeres humildes. Desde aquí, por cierto, nuestra solidaridad al presidente Daniel Ortega y al Frente Sandinista de Liberación Nacional. En Nicaragua somos testigos de la arremetida de las fuerzas reaccionarias contra el gobierno sandinista. No les ha importado generar violencia, trancar las calles y carreteras. Gualtremorán, TCS Noticias.